Yo sé que tú estás con él, lo entiendo bien, eso es así Y por eso estás prohibida para mí Pero si me necesitas, búscame, tú sabes que yo estoy aquí Y yo voy a estar pendiente a ti Así que cuando quieras escaparte, baby, llámame Que yo iré y te vas a escondidas conmigo Cuando quieras escaparte, baby, llámame Y ahí estaré Sabes que cuentas conmigo Te hace sentir sola ya no más Esa rutina te está haciendo mal Sabes que no estás bien y le da igual Y yo aguantando las ganas de besarte Yo sé que tú estás con él, ma Pero se nota que en un mal te va Tú te mereces mucho, mucho más Solo llámame y verás Si él no te da lo que te mereces Avísame y escápate algún día Tú sabes que tú no le perteneces Y conmigo lo demás se te olvida Si él no te da lo que te mereces Si él no te da lo que te mereces Avísame y escápate algún día Tú sabes que tú no le perteneces Te naces y conmigo lo demás se olvida Así que cuando quieras escaparte, baby, llámame Que yo iré Que yo iré Y te vas a escondidas conmigo Cuando quieras escaparte, baby, llámame Y ahí estaré Sabes que cuentas conmigo Sabes que yo estaré aquí Esperando por ti Dame tan solo un poco de tu tiempo Y luego déjamelo a mí Sabes que yo estaré aquí Esperando por ti Dame tan solo un poco de tu tiempo Y luego déjamelo a mí Yo sé que tú estás con él Lo entiendo bien Eso es así Y por eso estás prohibida para mí Pero si me necesitas Búscame, tú sabes que yo estoy aquí Y yo voy a estar pendiente a ti Así que cuando quieras escaparte, baby, llámame Llámame Que yo iré Y te vas a escondidas conmigo Cuando quieras escaparte, baby, llámame Y ahí estaré Sabes que cuentas conmigo Snape Pulebra Pipe Flores Maya J.M.B.S Sia Panelo Music Dismo Gas Snape